la fortaleza de restauración vamos a comernos le digo un buen pedazo que lo veinticinco mi mano recogió la fortaleza de restauración es la parte más o menos céderica quiere esta oración vallenuevo ya queda más en campo más verde es sí claro y menos habitado te quiere probar que sabe ahora lo que era con un tembambá porque era un pedazo hacia ahora esa cosa debe tener mucho dinero ahí la cooperativa en este pueblo tiene millones que no lo conoce ya las calles principales de restauración esta es la principal esta es la principal de restauración esta es la que nos lleva a la internacional a la internacional ahí esta la cancha una cancha bajo techo aquí esta la junta central electoral aquí a la izquierda vamos a doblar miren qué burrito hay todavía esos transportes se usan para acá sí sí déjese el agua que tengamos ya que el terreno un poco más adelante aquí no la derecha para allá va ya está cerrado y todo bien que hay que ahora que ya cocinamos para allá y si yo he visto algunos reportajes del pueblecito Carrizal es verde bien bonito también cuando uno entra que nada más no pasa por fuera y no cuando entran es una casita típica aquí en restauración de esa de los tiempos de antes miren qué hermosura de casa qué belleza de lugar qué hermoso paisaje lo encontramos aquí en el parque de restauración donde hacen el mercado de alimentos hoy es jueves donde hacen una feria y trae mucho alimento ropa mucha mercancía así que ustedes pueden ver este mensaje más adelante va a seguir viendo en el vídeo ya te saben dios le bendiga también llame el pastor aquí está el pastor luigumán un hombre el hombre de dios con la alegría del señor pastor aquí lo estoy grabando usted con la alegría miren la alegría del pastor aquí conociendo saludando a su gente que cuando yo vi nosotros el tiempo atrás yo fui allá a la casa de ella de los tiempos con la alegría del perezo me era marqué las monotecas de bora y que le abrío y la alegría del miren las casitas típicas de aquí de restauración casita de madera miren esa verde que está ahí, casitas de campo y aquí adelante seguimos mirando estamos en restauración en el parque donde ellos hacen el mercado donde venden todos los frutos, intercambian productos, por eso pueden ver esta es la segunda parte esto aquí es restauración, más para abajo de Loma de Cabrera pastor Luis Guzmán hace mucho tiempo hace mucho tiempo hace mucho tiempo hermano de Marilu ah, hermano, ok, sí, sí ah, sí, wow ahí sí, nosotros íbamos allá donde usted es el desiderio y el joven de esa gente es un hombre que sale en todos los documentales, bastó, bastó con una alegría que fue lo que dijo Nehemiah el gozo del Señor es nuestra fortaleza amén, amén 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 que sabor tiene pan de Haití ese pan no hace en Haití pastor compra su pan de pan de su chinde que sabe ese pan lo producen en Haití 25 pesos de casado eso es lo que tengamos en menú los zapatos el pastor hay que ayudarme con la venta el pastor caiga una gracia aquí que todo el mundo es atrás de ahí yo caigo aquí ese es para ese ese no es negro ese es neutro si yo tuviera cambio el hermano me presta para todos los humanos compreses dos panes de tres panes para probarlo porque no es todo no es todo tiempo no encuentra pan de Haití así para no probar pero que gloria Dios mío que gloria es esta padre amado si tú mismo tú entras a la mano porque acá va ahí mamá aquí vamos a los paquete dice el pastor que hagamos solo pancito está bien ya está bien ya y los pedacitos estos como hacen dos pesos cada uno cada uno esos son los dos más grandes que tú tienes 10 pesos 10 pesos 10 pesos claro para que no está bien con esto está bien usted sabe si tiene 10 presta lo para probarlo no es que yo no tengo 10 pesos no ni yo no tengo 10 pesos está bien no viste no viste y a ti no va a vender es complemento no tengamos camiones sí si miren le están dando 10 pesos para el hombre es pan miren miren pastor Luis Guzmán un hombre de Dios guerrero venimos aquí de nuevo si vamos a volver en que iglesia estamos Estamos en la iglesia, ellos están en la iglesia cristiana evangélica en Esperanza. Pero también ellos nacieron aquí en restauración. Sí, vienen a visitar la familia y la iglesia que está aquí. Me recuerdo, tengo seis años. Me fui en Punta Cana. Y cuando llegué a Esperanza, yo subí en agua porque yo estaba ilegal y me dejó ahí. Te dejaron en Esperanza. Sí, entonces yo entré, yo caminé como dos kilómetros así. Y me meto en la iglesia por ahí. Y me des cuarto. ¡Wow! Te bendicieron en la iglesia. ¡Wow! Eso es lo que hace el Señor. La iglesia de Señor está para ayudar. Y después me enseñaron a una guagua que va para la capital y me llegó bien. Y te llegaste bien. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! ¡Amén! De allá para acá pasamos por aquí de nuevo. Vamos a traer cambio. Aquí mismo vivir. ¡Qué bueno! Aquí sigue el pastor Luis Guzmán con su gracia en este documental de el mercado de restauración. Los que no lo habían visto, pueden ver, miren, todo lo que tienen aquí. Toda la variedad que venden. Desde cebolla, cantina, plástica, cebolla, ajo, sazón. Y los ajíes, miren, ajíes verdes. Miren, ajíes verdes. ¡Suscríbete al campeón! ¡Gloria a Dios! Seguimos Vienen las casas Que hay aquí al lado del mercado De restauración de alimentos Pastor, que raro que estos motores No los han comprado para llevar para allá Miren, con esos Motivadores cómodos así No, bueno, eso me acuerdo Nada más aquí que se ven Miren las berenjenas Las lechugas Los tomates Miren que hermosos vegetales La luz y mon Me alegro mucho Miren la berenjena Miren la berenjena El fijo está bien, gracias No, en Esperanza En Esperanza Valle Nuevo Valle Nuevo Dios mío Miren la oscra ahí, ese es el molondrón Miren que larga, son los molondrones ¿Molondrón, barón? Sí, largo Bueno, para la diabetes, ¿qué es? Soy yo en agua Picarlo y en agua ¿Ah, para la diabetes? Sí, para la diabetes Lo pica y le pone un jarrón con agua Y se bebe el agua de eso Hasta que bote todo El agua le va a quedar como una gelatina Esa es la que usted va a beber Agua de molondrones ¿Y la sana? La sana le baja la glucosa Le empieza a sacar el azúcar de la sangre De molondrón Y también le ayuda a los riñones El agua de ellos Porque la mayoría de nosotros lo cocinamos Cuando se cocina a pie de la medicina Es crudo, picado en agua Los molondrones En agua Un jarrón de agua Y pica dos o tres Le echa agua Y se la va a beber Y le echa agua Miren qué belleza Sí, sí A ver si ellos tienen cambios aquí Para dormir, para comprar A ver si tienen cambios aquí Porque nos podemos llevar dos o tres berenjenas ¿Usted no cree? Tienen que vender aquí ¿Cómo es la berenjena? A 30 a la libra A 30 a la libra Y el pepino A 25 La unidad El pastor que está comprando A 25 Y la tallota La unidad Y los repollos Está el pastor que está comprando vegetales ¿Usted le gusta el repollo? Allá vamos Ok ¿Qué? ¿Ay cómo es la semolacha? A 50 a la libra ¿Ustedes para una linda? ¿Ustedes para una linda? ¿Ustedes para una linda? ¿Ustedes para una linda? ¿Pasó una ensalada rusa? ¿Y no tiene? ¿Y no tiene sacocha? No No, no No, no No, no Nosotros estamos comprando eso Nosotros vamos para Los dos son mayotinas Ok Este El pa' de berenjena Echale Y entonces el peso 100 pesos 100 pesos 100 pesos de berenjena Echale 100 pesos de berenjena Viene siendo como 2 dólares Más o menos ¿Y los tomates verdes? 60 ¿Los tomates maduros? Iguales Están iguales Los verdes y los maduros Pa' todo Luis ¿Qué te dice? ¿Qué te va bien la gente? ¿Qué te va bien la gente? Ya barón Está bien Pa' que Que no cambie ¿Y el molondrón? ¿Cómo es? 50 pesos de berenjena ¿Para limpiar el oxígeno? ¿A usted no le gusta? Para limpiar el oxígeno Bueno Si le quiere el molondrón Mira 50 pesos de berenjena Entonces Déjame echar dos o tres Para que ¿Para que? Ay ya la puta Pues listo Que saqué el molondrón El primero No sabe Mira Pero ¿Mira Miren Miren Los baroncitos Están llenos Tiene que chequearlo si usted para todo sí para todo luís que sabe corazón o nuevo dígame ese aquí así está lleno de la mayoría está lleno está lleno está lleno está bien entonces porque el pastor conoce yo estoy mirando está lleno de cobre es eso